A partir de este momento, un completo panorama de la actualidad local, departamental y nacional, en Compacto de Noticias. Conduce Marcelo Salveti. Bienvenidos y bienvenidas al Encuentro con la Información a través de Compacto de Noticias, aquí en Alternativa FM 90.3, como todos los mediodías, en esta edición del 12 de octubre, miércoles, con tiempo templado y 22 grados de temperatura. Dieron inicio las inscripciones en Educación Inicial, conocemos los detalles en diálogo con la directora del Jardín 80, de Jun. Sigue su labor solidaria al merendero del Arbolito, Beatriz Chinazo, dijo que se siente la falta de trabajo y la difícil situación de muchas familias. Donar un vehículo para recorrer el interior del departamento, lo confirmó el doctor Alberto Pierotti, quien está a cargo del área de cuidados paliativos del Hospital de Fraiventos. Tendremos toda la información deportiva, como siempre, a cargo del periodista Oscar Julio Polonia. Como decíamos en titulares, dio inicio ayer el primer periodo de inscripciones en Educación Inicial. Sobre la importancia del mismo para los centros educativos, dialogamos con la maestra Manly Vela, directora del Jardín 80 de nuestra ciudad. Bien, hoy se iniciaron las inscripciones y tenemos un periodo de dos semanas para realizar las mismas, aprovechar familias este periodo para anotar en todas las instituciones que tienen grupos de 3, 4 y 5 años, cumplidos al 30 de abril del año 2023. Hoy fue una jornada intensa en inscripciones aquí, estuve como la mañana y la tarde, con unas pausas ahí, pero se inscribió de forma correcta toda la tarde. Y bueno, la documentación que se solicita, les voy dejando acá para que traigan, es la cédula del niño o niña, cédula de los referentes, carné pediátrico, carné de vacunas, si concurrió al CAIF, tienen que traer la constancia de CAIF. Si el referente adulto trabaja o estudia, también necesito una constancia de trabajo o estudia. En realidad son inscripciones condicionales. Yo inscribo para esta institución, en realidad inscribo para el sistema. De acuerdo a los cupos y a prioridades, si vienen de CAIF, si tienen hermanos en el complejo educativo o madres que trabajan, es como con las prioridades que van quedando adentro de esta institución o se deriva a las otras opciones. Siempre se le pregunta a los referentes dos instituciones más por las que tienen que optar y en caso de no quedar acá, se deriva directamente, el sistema GURIC deriva a las otras dos instituciones, a una de las otras dos. Mali, ¿la preferencia son familias del barrio, del entorno del jardín o no? No, no, como te decía, no es por radio, sino que es CAIF, niños que concurran a CAIF, que vengan con constancia, madres que trabajan o estudian o que tengan hermanos en el complejo educativo cercano, o sea, escuela 52-67 en este caso, o el mismo jardín. Tal cual estaba anunciado por el Centro Comercial, a partir de la jornada de mañana jueves 13, comienzan los días de los descuentos, 13 y 14 de octubre. Muchísimos comercios están adheridos a esta iniciativa, con descuentos y con regalos. Mayor información, los interesados pueden comunicarse con el celular del Centro Comercial Industrial de Jun, 099-665-510. Y como ya vienen escuchando nuestras promociones, se viene el 59 aniversario de Jun Ciudad, organizado por el municipio local, con una feria de emprendedores, carpas institucionales, un circo que se llama Zancos, y muchísimos artistas, obviamente es grupo El Resto de Todos, Botijas Moon, Elemental, Fusión 5, Seba y la Auténtica, Banda de la Aeronáutica, Alexis Roldán, Los Alvaritos, Florencia Sosa, Sonido Profesional, Martín Peña, entre otros, habrá cantina a beneficio de instituciones de nuestro medio. Reiteramos que organiza el municipio de Jun, los días 28, 29 y 30 de octubre. El merendero El Arborito incorporó arroz con leche para los niños y las familias que concurren a levantar su vianda. Beatriz Chinazo, referente del mismo, solicita la colaboración de los vecinos con la donación de estos alimentos. Sí, se está dando una merienda, arroz con leche y crema, y después se da la leche, como siempre, la cocoa con leche, y el pan, todos los días, de lunes a viernes, estamos en esa tarea. Bien, se solicitaba, por ahí vi, la colaboración de los vecinos para aportar a este arroz con leche o esta merienda que estaban realizando, ¿no? Sí, estábamos pidiendo, sí, si podía aportar arroz y azúcar, que es lo que más necesitamos ahora, ¿no? Ahora es lo que necesitamos. Y nos trajo el Rotary, este, harina de maíz, que hicimos, este, nos trajo harina de maíz y pulpa de tomate. Y esos días de frío hicimos harina de maíz con un, con un tuquito para darle a la gente porque hacía mucho frío y complementamos eso. Bien, ¿cuántos niños están concurriendo, Beatriz, hoy por hoy? Eh, van personas, las personas mayores levantan para los niños. Tenemos, este, treinta y cinco, treinta y seis, más o menos, porque un día viene el más, otro día viene el menos, pero son, en realidad, los papás que levantan, ¿no? Las mamás, los papás, vienen y levantan, este, la vianda y se la llevan para los niños. Bien, o sea que no, no se da ahí en San Luis la, la merienda mismo, la, se levanta. No, no, todavía no se está dando, no, en, en San Luis, este, la merienda para los niños, todavía no hemos, este, empezado con ese trabajo, no. Este, pero veremos, este, esperemos a ver cómo vamos a terminar. Bien, lo que no se sigue haciendo es la olla solidaria, ¿no? O continúan con esa actividad. No, hicimos unos días, sí, como les dije, hicimos unos días porque el Rotary colaboró con harina de maíz y con pulpa de tomate y le hicimos unos días, esos días que hizo frío porque siguió haciendo frío, no es, hasta ahora de noche está frío, ¿no? Este, le seguimos haciendo, este, harina de maíz y le hacemos un, un tuco que decimos nosotros con cebolla, morrón, este, zanahoria, un poco de pollo y echamos por arriba de la harina de maíz y este, y le damos eso. Y se anuncia para este sábado la sexta edición de 4 y 8K U Tuyun, los 10 años de MT Deportes, las categorías en 2K para 12 a 13 años y de 14 a 15, 4K de 16 a 19, de 20 a 40 años, de 41 a 59 y 60 en adelante, 8K también, este 15 de octubre desde la hora 16, primer premio general femenino, 100 dólares, primer premio general masculino, 100 dólares, trofeos a primeros, segundo y terceros en cada categoría. Las inscripciones tienen un valor para 2K, 100 pesos sin camiseta, 500 pesos con camiseta, 4K, 300 pesos sin camiseta, 8K, 600 pesos con camiseta. Por la información, 099-395-951 o 097-125-723. La gran travesía que año a año organiza la Escuela Técnica de nuestra ciudad. Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital de Fraiventos atiende a 45 pacientes. Hace 7 años, el equipo compuesto por el doctor Alberto Pierotti y Roberto Wilkinson, brindan un importante servicio a casi medio centenar de pacientes, que se encuentran bajo tratamiento en el área de cuidados paliativos. Pierotti dijo que la mayor parte de los usuarios se atienden en sus respectivos domicilios. Llevamos 7 años y algunos meses ya de instalada la unidad de cuidados paliativos, una de las primeras en el interior. Una unidad que cuenta con dos médicos, un nurse y tres enfermeros. Trabajamos las 24 horas, los 7 días del año. Y, bueno, atendemos a pacientes que tienen criterios de inclusión en nuestro servicio de cuidados paliativos, justamente. ¿Qué cantidad de pacientes tienen, doctor? En este momento estamos alrededor de los 45 pacientes. Hemos tenido muchos más y a veces tenemos nuevos. Va fluctuando el número, pero más o menos andamos en el torno de los 40 pacientes fijos. ¿Internados con sistema ambulatorio? ¿Cómo se trabaja? Bueno, nosotros lo que... Nosotros hacemos trabajo de tramuro, lo hacemos en domicilio. Los pacientes los atendemos en su casa, con la familia. A veces los pacientes tienen necesidad de alguna internación porque el tratamiento se sigue desarrollando en la medida que nosotros también lo vamos abordando, pero es muy poco. El paciente que toma contacto con el hospital es mínimo. Nosotros atendemos las necesidades del paciente y evitamos que tenga que ir a una emergencia o tenga la necesidad de ir a ver un especialista porque nosotros hacemos la articulación, como hablábamos hoy, del paciente, la familia y el sistema de salud. ¿Qué tipo de paciente configura o entra en cuidados paliativos? Los pacientes que están incluidos en la medicina paliativa son pacientes que tienen enfermedades crónicas, que pueden ser oncológicas o no oncológicas, que no tienen curación, que son enfermedades que van a ir evolucionando y que, bueno, nosotros hacemos desde el momento que se hace el diagnóstico, el acompañamiento, hasta a veces el paciente termina falleciendo. Entonces hacemos toda una preparación junto con el paciente y la familia, pero no necesariamente quiere decir que paliativo sean enfermedades terminales. Exactamente. El tratamiento del paciente terminal, cuando no tiene medicina paliativa, totalmente diferente al que nosotros ofrecemos cuando tenemos un paciente que lo fuimos acompañando y que termina en una etapa terminal. O sea, valga la redundancia. Y antes de ir a la pausa, amigos, les recordamos que en el agro usted tiene diferentes opciones en herramientas para dejar hermoso su jardín, su espacio verde, para disfrutar en estos días que se vienen. Además, bordeadoras y cortadoras de césped y ahora novedosas herramientas de mano de la marca ENTOP, con un diseño ergonómico y muy sencilla de usar. Debe recorrer también la sección pesca y camping, que lo está esperando en el agro, 18 de julio y 18. Además, queremos recordarles que el libro del horóscopo de Ludovica 2023 ya está en librería Pencil. Montevideo, 3528, entre la Vallija y País Andú. Puedes comunicarte a través del 45673920 y conseguir este importante libro. Te estás informando en Compacto de Noticias. La Proa, más celeste que nunca. Unite a la promo mundialista del punto justo de tu economía. Con tu compra participás del gran sorteo de 11 PB 42 pulgadas. Divertite, participá y ganá con la Proa. Te esperamos con más de 200 ofertas en Ruta 3 y Ceballos. En el agro, contamos con hidrolavadoras de última generación. Además, llega la época de mantener nuestros espacios verdes. Para eso, contamos con cortadoras de césped, desmalezadoras, escobas para jardín y todo lo necesario. Como siempre, novedades en la sección Bazar, donde destacamos vajilla recién recibida. No deje de conocer nuestras propuestas en pesca y camping. Gran variedad en conservadoras. Y contamos con grupos electrógenos de las marcas Hyundai y Gesen. El agro, en la tradicional esquina de Diego Junk y 18 de julio. Los momentos difíciles pueden llegar. Dale tranquilidad a tu familia a través de Empresa Funebre Obando, que tiene el servicio en el que cuidamos todos los detalles para honrar a tus seres queridos. Respeto, confianza. Consulte nuestros planes previsionales y los convenios con que contamos. Empresa Funebre Obando. Martiriné, Esquina Rivera. Asesórese por el teléfono 4567-2505. Si ya nos visitaste, sabes que en Pencil encuentras todos los útiles escolares y la más variada selección de libros. Tanto para estudio como para entretenimiento. Si aún no nos conoces, te decimos que también contamos con artículos de informática, pendrives, tablets, cartuchos y toners. Y por supuesto, para que los más pequeños no se vayan con las manos vacías. Hay muchos peluches para elegir. Pencil, librería y papelería. Nos encanta recibirte. Nuevo pack de servicios de multiasistencia para socios de Copase. Que incluye asistencia veterinaria, asistencia informática, asistencia escolar, información 24 horas, asistencia vehicular para auto o moto, asistencia legal y también psicológica. Entre otros. Si, por solo 199 pesos más, sumas todos estos beneficios extras a los que ya tenés. No te lo pierdas. Copase. De tu lado, siempre. Meitor es la solución en óleo hidráulica. Fabricamos en el acto mangueras hidráulicas e industriales de baja, media y alta presión, que cumplen con todas las normas internacionales. Un servicio de armado con terminales específicas para cada aplicación, asegurando el máximo rendimiento en operación y con plazo de entrega inmediato en mejorables precios en el mercado. Asesoramiento y servicio post-venta. Meitor. La solución para la industria, el agro y la construcción. Asesórese a través del teléfono 4567-2358 o ingresa a nuestra página web www.meitor.com Se viene la fiesta más importante del año. Se vienen los 59 años de Junciudad. Viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de octubre en la explanada de Afe. Feria de emprendedores, carpas institucionales, circo y zancos, cantinas a beneficios de instituciones locales, exhibición de autos de tuning y los artistas que todos queremos ver. Botijas Moon, Fusión 5, Se Baila Auténtica, Grupo El Resto de Todos, Banda de la Aeronáutica, Bratuja, Alexis Roldán, Los Albaritos, Florencia Sosa. Sonido Profesional. Martín Piña. No voy a llorar, no voy a sufrir. 59 años de Junciudad. La gentileza de un obsequio a sus clientes y amigos para que día a día recuerden a su empresa. Almanaques y calendarios 2023 de talleres gráficos Zambar. Coloridas láminas de bolsillo, de escritorio, adhesivos, de excelente diseño y calidad. Solicite promotor al 4567-2355. Además, trabajos de imprenta garantizados por años de experiencia y cumplimiento. Modernas técnicas de impresión y máquinas de última generación. Talleres gráficos Zambar. Seriedad y responsabilidad. Desde siempre, la riqueza la ha generado la tierra y la producción. Y desde nuestros inicios, hemos apostado a estar junto al productor, apoyando la pujanza de nuestra zona. Somos Barracayún. Recordamos que comercializamos cereales y oleaginosos. Realizamos maquinación de semillas. Contamos con insumos para el agro en general. Venta de fertilizantes. Jurado e inoculación de semillas. Barracayún. Ruta 25, kilómetro 25. Teléfonos 4567-2487 y 4567-5811. Vitori, Alonso y Plama. Vitori, Alonso y Plama. Servicio de encomiendas. Llegamos a todas las localidades. Reparto a domicilio. Cartas, encomiendas, giros y contrarreembolso. Salto, Paisandú, Praiventos, Tacuarembó, Chung, Gichón, Piedras Coloradas, Quebracho, Orgoroso, Algorta, San Javier, Nuevo Berlín. Vitori, Alonso y Plama. Servicio de encomiendas. Ágil, rápido y seguro. Más información en www.grupovitori.com.uy Seguí con toda la información a través de Compacto de Noticias. Continuamos compartiendo Compacto de Noticias en la jornada de este miércoles 12 de octubre aquí en la 93. Este jueves se realiza una jornada sobre pasturas organizada por la Sociedad Rural de Río Negro. La ingeniera Virginia Maylos de la institución brindó los detalles. Estamos este jueves 13 de octubre con la jornada de pasturas 2022 de la Sociedad Rural de Río Negro. En esta oportunidad son tres empresas forrajeras las que invitan a la jornada y las protagonistas de esta jornada. Estas empresas son GENTOS, Mega Agro y PGG Raison. La jornada va a estar comenzando a las 15 horas. Nos encontramos allá en la portera principal del campo demostrativo de la Rural. Es esta junta a 3 kilómetros de 321. Y bueno, vamos a estar haciendo unas 5 paradas en total. Vamos a comenzar viendo verdeos. Son reigrases de las empresas GENTOS y Mega Agro. Ahí va a estar interesante porque vamos a ver un poco la diferencia entre dejar un bloque sin pastorear y hacer reserva en este momento, previendo un poco la situación de sequía, que ya estamos preocupándonos con eso. Luego vamos a hacer una tercera parada, que eso va a ser de una pradera de tercer año. En este caso es Alfalfa con FALARIS, de la empresa GENTOS también. Y luego una última parada de una pradera de primer año, variedad de nuevas, de la empresa Raison. Más que nada, dactilis y festuca. Y bueno, la idea es terminar la recorrida de campo con una charla de parte del ingeniero agrónomo Fernando Latanzi, de INEA, que es experto en temas forrajeras. Él está dedicado hace mucho tiempo al área pasturas y forrajes en INEA. Tiene una gran experiencia, la verdad que es excelente de disertante, es muy práctico, muy fácil también de escuchar y de seguirlo. Él va a estar en una jornada también, más temprano en la tarde, en Mercedes, pero bueno, si puede, va a llegar también a la recorrida de campo y quizás empezar esa charla un poco más práctica en el campo. Y bueno, como le decía, cinco y media nos reunimos acá, en la sede de la Sociedad Rural y él va a dar una exposición, una charla que va a ser sobre manejo de pastoreo y manejo también de reservas forrajeras para la primavera. Así que bueno, bien interesante para esta época. El Departamento de Tránsito avanza en la sistematización y análisis de la información en todo Río Negro. Desde esta área de la Intendencia de Río Negro se viene trabajando con una visión departamental por tal motivo se evalúan los diferentes datos con el objetivo de fortalecer las intervenciones según la información que se posea, dice la Intendencia de Río Negro. A nivel administrativo se lleva el registro de los trámites vehiculares por cada localidad y con lo proporcionado por el área de licencias de conducir, se cuenta con el detalle pormenorizado de la cantidad de documentos nuevos expedidos mensualmente, las renovaciones, los cambios de categorías y otros detalles que permiten visualizar y evaluar los planes a implementar. A su vez el cuerpo inspectivo genera nueva información que les permite analizar diferentes situaciones que se registran en todo el territorio según la información que nos suministra la Intendencia de Río Negro. ¿Y qué va a pasar con la etapa futbolística del próximo fin de semana en un campeonato que está al rojo vivo? La información, como siempre, del deporte del periodista Oscar Julio Apolonia. Buen mediodía para todos. Le diríamos desde el pasado lunes el informe del Sub-18 donde lo más importante fue la victoria del trébol el fin de semana sobre Miramar 3 a 0 lo que le vuelve a colocar primero en la tabla de posiciones. San Javier en la Villa le ganó a Penerol 1 a 0 y quedó escolta junto a Atalanta del conjunto del trébol justamente. Victoria en el Parque Ugarte, partido que no concluyó porque se descompuso un jugador de Nacional durante el encuentro y tuvo que ser suspendido promediando la segunda parte y iba ganando el conjunto trenero por cinco goles contra uno. Eso es lo más importante en lo que sucedió en el Sub-18 el fin de semana. Ya está programada la fecha, aún no tenemos los detalles exactos de todo lo que va a ocurrir en el fútbol de primera división con los horarios el fin de semana, pero por supuesto que para el viernes lo vamos a tener con todos ustedes. Lo más importante es que se juegan partidos muy interesantes por el campeonato, San José Miramar que van por puntos fundamentales para la clasificación. Lo mismo en el clásico de Benio A Menos que tenemos en el fútbol de John, pero clásico al fin y al cabo que es Peñarol y Nacional que van a jugar en esta posibilidad en cancha de Peñarol. San Lorenzo va a enfrentar a River de San Javier, también en otro partido importante, San Lorenzo para mantenerse arriba en la tabla de posiciones. Y el trébol que se quiere recuperar hasta Atlanta que busca recuperar la punta en solitario del campeonato ya que en esta fecha tiene libre el conjunto de ferrocarril, entonces el conjunto de Atlanta tratará de recuperar lo que es la punta del campeonato. Interesante fecha que vamos a tener el fin de semana con partidos sábado y domingo. La selección sub-15 viaja a salto para jugar la revancha de su partido. También recordar que se está jugando la liga de Báby Fútbol que ha recomenzado con todas sus actividades en todas las canchas, tanto sábado como domingo en el estadio de Báby Fútbol en las categorías superiores. Toda la actividad del básquetbol, como siempre también, que la tienen presente allí en el club social hoy miércoles a la noche, doble actividad para disfrutar del buen básquet aquí en nuestra ciudad. Se está jugando buen básquet, se están viendo muy lindos partidos y está acompañando mucho la gente así que es buena oportunidad, si les gusta el deporte de los dobles, de los triples, pueden ir ahí a mirarlo al club social con entrada por la calle 19 de Abril. Entrada que es libre y gratuita, no es un detalle menor así que bueno, todos invitados también a vivir el básquetbol de nuestra ciudad. Eso es lo que hay en deporte, la información para este día miércoles, por supuesto que el viernes estaremos completando toda la información con todos los detalles, bien de lo que es y lo que va a ser la próxima fecha del fútbol de Jun, que está entrando en etapa de definiciones y entonces eso lo hace un poco más atractivo antes que entren los play-offs que van a ser fundamental para la transmisión. También les vamos a estar contando el día viernes qué partido lo vamos a decidir hacer. Está difícil esta fecha porque hay varios partidos importantes, hay varios partidos interesantes pero no vamos a tener que decantar por alguno y bueno, el viernes se lo vamos a dar a conocer a todos ustedes. Abrazo grande, que tengan una buena jornada para hoy. Muy completo como siempre tu informe Oscar, muchas gracias. Vamos a otra información, donan vehículo para recorrer el interior del departamento. El doctor Álvaro Pierotti confirmó que en los próximos días será efectiva la donación de un vehículo para el área de cuidados paliativos con la finalidad de llegar a las localidades del interior del departamento en este caso Nuevo Berlín y San Javier. El hospital nos brinda la medicación, nos brinda todo lo que se necesita para la utilización de la medicina paliativa. En sí la medicina paliativa no es caro el uso en sí mismo, no usamos altas tecnologías ni demás. El fuerte nuestro es nuestra presencia, nuestra contención, obviamente el control de síntomas que tenemos que tener muy presente, el buen manejo del dolor, la falta de aire, de la contención psicológica también, que hay mucha preparación atrás de todo esto y mucha predisposición por parte del equipo de salud. Pero tenemos un buen equipo, la verdad que estamos bien con los recursos hoy por hoy. ¿Y ustedes llegan también al interior? Bueno, ahora tenemos la suerte de que prontamente vamos a tener una donación por parte de una empresa muy conocida, Canfra Eventos, que nos va a donar un vehículo y con ese vamos a hacer acto de presencia en San Javier y en Nuevo Berlín. Hasta ahora los compañeros médicos de las dos localidades, vía telefónica le hemos estado dando un asesoramiento, un apoyo y hasta una contención tanto a los médicos como a los enfermeros para que de ellos desde allá hagan una especie de atención paliativa. Y lo hacen, bueno, con los recursos que tienen, lo hacen muy bien. Pero creo que es una ayuda para los equipos de las localidades que nosotros también los abordemos y los acompañemos y le veamos la cara a los pacientes. Así que pronto vamos a tener una unidad para poder movilizarnos, que, bueno, nos va a dar mucho mejor alcance, tanto en Fraivento como en esta ciudad que queda más lejos. Y a propósito del tema de los cuidados paliativos, en esta jornada se está desarrollando en el Centro Sociocultural una interesante charla a cargo de una profesional de cuidados paliativos pediátricos que vino desde Montevideo, que es quien coordina la actividad en este sector en el Hospital Pereira Rosel. Está brindando la charla en estos momentos en el Centro Sociocultural de nuestra ciudad. Mañana obviamente estaremos con la nota y con lo que dijo la profesional aquí en nuestro medio. Y atención porque usted se debe preparar para el Mundial, falta un mes. En noviembre se viene el Mundial Qatar 2022. Copase le está ofreciendo una super promo, 60.000 pesos en 36 cuotas. La cooperativa da ahorro y crédito aquí en Yunkia, en Las Piedras y Artigas. Y queremos recordarle una empresa de larga trayectoria y de absoluto prestigio en nuestro medio, Barracayun, que le ofrece comercialización de cereales y oleaginoseos, maquinación de semillas, insumos para el agro en general, venta de fertilizantes, curado e inoculación de semillas, venta de agroquímicos, ruta 25, kilómetro 25, teléfono 4567-5811-Barracayun. Te estás informando en Compacto de Noticias. La proa, más celeste que nunca. Unite a la promo mundialista del punto justo de tu economía. Con tu compra participás del gran sorteo de 11 PB 42 pulgadas. Divertite, participá y ganá con la proa. Te esperamos con más de 200 ofertas en Ruta 3 y Ceballos. En el agro, contamos con hidrolavadoras de última generación. Además, llega la época de mantener nuestros espacios verdes. Para eso, contamos con cortadoras de césped, desmalezadoras, escobas para jardín y todo lo necesario. Como siempre, novedades en la sección Bazar, donde destacamos vajilla recién recibida. No deje de conocer nuestras propuestas en pesca y camping. Gran variedad en conservadoras. Y contamos con grupos electrógenos de las marcas Hyundai y Gesen. El agro, en la tradicional esquina de Diego Junk y 18 de julio. Los momentos difíciles pueden llegar. Dale tranquilidad a tu familia a través de Empresa Fúnebre Obando, que tiene el servicio en el que cuidamos todos los detalles para honrar a tus seres queridos. Respeto, confianza. Consulte nuestros planes previsionales y los convenios con que contamos. Empresa Fúnebre Obando. Martiriné, esquina Rivera. Asesórese por el teléfono 4567-2505. Si ya nos visitaste, sabes que en Pencil encuentras todos los útiles escolares y la más variada selección de libros. Tanto para estudio como para entretenimiento. Si aún no nos conoces, te decimos que también contamos con artículos de informática, pendrives, tablets, cartuchos y toners. Y por supuesto, para que los más pequeños no se vayan con las manos vacías. Hay muchos peluches para elegir. Pencil, librería y papelería. Nos encanta recibirte. Nuevo pack de servicios de multiasistencia para socios de Copase. Que incluye asistencia veterinaria, asistencia informática, asistencia escolar, información 24 horas, asistencia vehicular para auto o moto, asistencia legal y también psicológica. Entre otros. Si, por solo 199 pesos más, sumas todos estos beneficios extras a los que ya tenés. No te lo pierdas. Copase. De tu lado, siempre. Meitor es la solución en óleo hidráulica. Fabricamos en el acto mangueras hidráulicas e industriales de baja, media y alta presión. Que cumplen con todas las normas internacionales. Un servicio de armado con terminales específicas para cada aplicación. Asegurando el máximo rendimiento en operación y con plazo de entrega inmediato en mejorables precios en el mercado. Asesoramiento y servicio postventa. Meitor. La solución para la industria, el agro y la construcción. Asesórese a través del teléfono cuatro cinco seis siete veintitrés cincuenta y ocho o ingresa a nuestra página web www.mator.com Se viene la fiesta más importante del año. Se vienen los cincuenta y nueve años de Junciudad. Viernes veintiocho, sábado veintinueve y domingo treinta de octubre en la explanada de Afe. Feria de emprendedores, carpas institucionales, circo y zancos. Cantinas a beneficios de instituciones locales, exhibición de autos de tuning y los artistas que todos queremos ver. Botijas Moon, Fusión Cinco, Se Baila Auténtica, Grupo El Resto de Todos, Banda de la Aeronáutica, Bratuja, Alexis Roldán, Los Alvaritos, Florencia Sosa. Sonido Profesional Martín Piña Cincuenta y nueve años de Junciudad La gentileza de un obsequio a sus clientes y amigos para que día a día recuerden a su empresa. Almanaques y calendarios dos mil veintitrés de talleres gráficos Sándar. Coloridas láminas, de bolsillo, de escritorio, adhesivos, de excelente diseño y calidad. Solicite promotor al cuatro cinco seis siete veintitrés cincuenta y cinco. Además trabajos de imprenta garantizados por años de experiencia y cumplimiento. Modernas técnicas de impresión y máquinas de última generación. Talleres gráficos Sándar. Seriedad y responsabilidad. Desde siempre, la riqueza la ha generado la tierra y la producción. Y desde nuestros inicios, hemos apostado a estar junto al productor, apoyando la pujanza de nuestra zona. Somos Barracayún. Recordamos que comercializamos cereales y oleaginosos. Realizamos maquinación de semillas. Contamos con insumos para el agro en general. Venta de fertilizantes, curado e inoculación de semillas. Barracayún. Ruta veinticinco, kilómetro veinticinco. Teléfonos cuarenta y cinco sesenta y siete. Veinticuatro ochenta y siete. Y cuarenta y cinco sesenta y siete. Cincuenta y ocho once. Vitori, Alonso y Plama. Vitori, Alonso y Plama. Servicio de encomiendas. Llegamos a todas las localidades. Reparto a domicilio. Cartas, encomiendas, giros y contrarreembolso. Salto, Paisandú, Praiventos, Tacuarembó, Chung, Gichón, Piedras Coloradas, Quebracho, Orgoroso, Algorta, San Javier, Nuevo Berlín. Vitori, Alonso y Plama. Servicio de encomiendas. Ágil, rápido y seguro. Más información en www.grupovitori.com.uy Seguí con toda la información a través de Compacto de Noticias. Seguimos, amigos, acompañándolos en el mediodía de Alternativa FM. La maestra Malivela habló de la importancia de la vuelta a la presencialidad y de la utilidad que tiene la organización de la RIFE interescolar para todos los centros educativos de YUM. Hoy en día tenemos 190 niños. O sea que cupo hay, pero en realidad estamos anotando para el sistema y tienen que aprovechar a todos los que estén escuchando, aprovechar este periodo que es donde las escuelas se organizan. Nosotros organizamos los grupos en este periodo. Después ya es más complicado organizar cuando vienen fuera de esta fecha porque en realidad ahí sí es la escuela en realidad que le queda lugar. No es la que opten, digamos, como con mejor opción. ¿Cuál sería el cupo completo en el Jardín 80 exactamente? No, no, en realidad, digo, es por clase que se da el cupo de acuerdo a todos los inscritos. No tengo un cupo ahora porque eso va a ser de acuerdo a los inscritos, es que si se consiguen más cargos o no. Todo depende de las inscripciones que tengamos. Por eso es importante que las familias, digamos, tomen conciencia de concurrir en este periodo. Porque de anotarse ahora muchos niños, si es necesario se solicita un cargo más o no. Pero si vienen fuera de esta fecha yo ya no puedo hacer esas solicitudes de cargos. Entonces pueden quedar derivados a otras instituciones. Bien, Mal. Y bueno, culminando prácticamente, quedan tres meses el año, ¿qué evaluación haces un poco de lo que ha transcurrido en este 2022? Ay, fue un año, digamos, muy bueno porque salíamos de dos años como tranquilos con esta pandemia que nos sorprendió a todos. Entonces este año fue como el primer año que pudimos realizar como mayores actividades con padres en esta institución nueva que tenemos. Y bueno, disfrutando de la presencialidad completa, digamos. Así que bueno, apelando también a que inscriban para aquellos niños, más allá que no sea obligatorio, tres años. Pero que bueno, tener la posibilidad de disfrutar y aprender desde tres, desde los más chiquitos. Y bueno, cuatro y cinco, ni que hablar, tienen que anotarlos también, ¿verdad? Pero la verdad, una evaluación muy buena, los niños disfrutan y creo que la evaluación, como yo siempre digo, va más que nada en eso. En verlos disfrutar y aprender y si es por eso los niños, es un buen año. Uno de los hechos importantes que marcan las instituciones públicas de nuestra ciudad es la rifa interescolar. ¿De qué manera impacta en el Jardín? Digo, ¿dónde vuelcan los ingresos? Mira, hoy mismo estuvieron llegando juegos para enriquecer los espacios del patio. Así que comprados con el dinero de la rifa interescolar, con el que aportan todas las familias que colaboran. Así que bueno, desde ya agradecer a todo el que colaboró. Y bueno, el que pasa por el Jardín va a ver que hay juegos nuevos en el patio. Más allá de todo el material didáctico que se compra para dentro de la institución, se enriquecen los espacios también. Y bueno, más que nada eso es lo que se viene haciendo con el dinero de la interescolar. Más allá de todo el mantenimiento, que sí o sí, por más que sea una institución nueva, requiere arreglo de sanitaria, requiere también otro tipo de arreglos. Eso también se hace con ese dinero y el aporte de la familia, ¿verdad? El déficit de lluvia se mantendrá hasta fin de año y en el norte podría bajar al 50% del promedio para esta época. Ya son tres años en los que el efecto de la niña genera en Uruguay el déficit de precipitaciones. Se mantiene en este último trimestre del año y todavía no está claro qué va a pasar en 2023. De aquí a diciembre, las lluvias seguirán por debajo de los promedios para esta época en todo el territorio, con mayor énfasis en el norte. Que estemos bajo la influencia de la niña y que tengamos este déficit en las precipitaciones no significa que quizá tengamos una tormenta puntual que te llueva todo lo que te tiene que llover en un mes. O sea, eso es como la gran diferencia. Y este tipo de situaciones, ese tipo de tormentas se ven en el corto plazo. Estos fenómenos tienen diferentes escalas en meteorología. Entonces, por eso quizá podemos decir, bueno, la media es que llueva por debajo de lo normal, pero quizá tengas un evento que te llueva lo que te tiene que llover en un mes. Para Beatriz Chinazo, del merendero El Arbolito, nuestra ciudad es preocupante la falta de trabajo y las necesidades que tiene la gente en su barrio. La verdad que sí, que se comenta mucho que la olla solidaria, que la olla solidaria, que no se precisa, que no... La gente se comenta muchas cosas, pero la verdad que hay mucha gente que está precisando. Además, hay un gran tema, ¿no? No hay trabajo. El trabajo está muy complicado. Entonces, hay gente, mire, que vemos que hay gente que trabaja, que ha sido trabajador, que ha trabajado y que ellos mismos nos dicen que no consiguen trabajo. Uno, por la edad que tienen, se les complica conseguir. Otros papás no consiguen trabajo, las mamás tampoco. Ojo, está medio complicado. Está bastante complicado el tema de que se dice que no se necesita. Se necesita, sí. El año pasado y este año, yo fui una de las que me asombré. Porque yo hace 30 años que estoy en el merendero El Arbolito. Y la verdad que este año llegamos a tener 70 y 80 personas para dar la comida. Están los muchachos de Peñarol Oro que iban a hacer la olla. Esos muchachos nos ayudaron también. Que iban una vez por semana a hacer la olla y ellos mismos decían que qué cantidad de gente. Bueno, y después nos ayudó el municipio o políticas sociales, no sé cómo es el tema. Que también iban a dar de noche la comida. Pero desbordado de gente. Esa es la realidad. Bien, o sea que según sus palabras se estaría precisando continuar con, bueno, brindar algún alimento, ¿no? Pero la verdad que sí, que la gente lo necesita. Ellos mismos se lo piden, ellos mismos nos piden. Y se van muy contentos. La gente mayor, esa que viene a buscar la comida, se va muy contenta. Con esa harina de maíz que le dábamos y ese tuquito, con eso se iba muy contenta la gente. Por eso digo que sí, que hay necesidades. No es que no hay las necesidades. Se realizó la marcha convocada por la Coordinadora Popular y Solidaria de Ollas por Vida Dignas de Plaza Cagancha en Montevideo a Torre Ejecutiva para visibilizar el trabajo que realizan desde hace dos años. Bien, ayer hubo una marcha desde Plaza Cagancha hasta Torre Ejecutiva, organizada y convocada por la Coordinadora Popular de Ollas, ¿no? Por una vida digna, para intentar visibilizar el trabajo que están haciendo desde hace más de dos años. Sí, allí participaron, bueno, las personas que trabajan en estas iniciativas populares, y militantes sindicales y personas que adhirieron de forma espontánea a esta movilización que culminó con la lectura de una proclama allí y espectáculos artísticos. Dos años atrás nacía la CPS, el calor del fuego de nuestras ollas, areña y gas. A pura solidaridad. Nunca nos tomamos las cosas a la ligera. El enorme impacto que la crisis descargaba sobre nuestros barrios, sobre todos nosotros, sobre quienes menos tienen, necesitó de una respuesta urgente, voluntaria y de compromiso. Pero desde el inicio supimos que no bastaba con tapar esos baches que dejaban un sistema de profundas desigualdades. La gravedad es llevar adelante nuestra tarea sin preguntarnos por qué nuestros vecinos y vecinas hacían fila para poder comer mientras los de siempre llenaban aún más sus bolsillos. Durante estos años las preguntas que nos hicimos incomodaron y las respuestas que encontramos molestaron todavía más. Y hoy en día sigue generando la hostilidad de un Estado todavía ausente a la hora de hacerse cargo de las causas profundas por las que existen las ollas populares. Y sumate a la promo más celeste que nunca de la proa, podés ganarte uno de los 11 TV 42 pulgadas que obsequia a sus clientes este importante supermercado de nuestro medio. Además, no te olvides que están las 200 ofertas esperándote en sus góndolas, abarata a tu economía. Anda a la proa y todavía te podés ganar un TV color 42 pulgadas. La proa, el punto justo de tu economía. Te estás informando en Compacto de Noticias. La proa, más celeste que nunca. Unite a la promo mundialista del punto justo de tu economía. Con tu compra participás del gran sorteo de 11 TV 42 pulgadas. Divertite, participá y ganá con la proa. Te esperamos con más de 200 ofertas en Ruta 3 y Ceballos. En el agro, contamos con hidrolavadoras de última generación. Además, llega la época de mantener nuestros espacios verdes. Para eso, contamos con cortadoras de césped, desmalezadoras, escobas para jardín y todo lo necesario. Como siempre, novedades en la sección bazar, donde destacamos vajilla recién recibida. No deje de conocer nuestras propuestas en pesca y camping. Gran variedad en conservadoras. Y contamos con grupos electrógenos de las marcas Hyundai y Gesen. El agro, en la tradicional esquina de Diego Junk y 18 de julio. Los momentos difíciles pueden llegar. Dale tranquilidad a tu familia a través de Empresa Funebre Obando, que tiene el servicio en el que cuidamos todos los detalles para honrar a tus seres queridos. Respeto, confianza. Consulte nuestros planes previsionales y los convenios con que contamos. Empresa Funebre Obando. Martiriné, esquina Rivera. Asesórese por el teléfono 4567-2505. Si ya nos visitaste, sabes que en Pencil encuentras todos los útiles escolares y la más variada selección de libros, tanto para estudio como para entretenimiento. Si aún no nos conoces, te decimos que también contamos con artículos de informática, pendrives, tablets, cartuchos y toners. Y por supuesto, para que los más pequeños no se vayan con las manos vacías. Hay muchos peluches para elegir. Pencil, librería y papelería. Nos encanta recibirte. Nuevo par de servicios de multiasistencia para socios de Copase. E incluye asistencia veterinaria, asistencia informática, asistencia escolar, información 24 horas, asistencia vehicular para auto o moto, asistencia legal y también psicológica, entre otros. Sí, por sólo 199 pesos más, sumás todos estos beneficios extras a los que ya tenés. No te lo pierdas. Copase. De tu lado, siempre. Meitor es la solución en oleohidráulica. Fabricamos en el acto mangueras hidráulicas e industriales de baja, media y alta presión que cumplen con todas las normas internacionales. Un servicio de armado con terminales específicas para cada aplicación, asegurando el máximo rendimiento en operación y con plazo de entrega inmediato en mejorables precios en el mercado. asesoramiento y servicio postventa. Meitor, la solución para la industria, el agro y la construcción. Asesórese a través del teléfono 4567-2358 o ingrese a nuestra página web www.meitor.com Se viene la fiesta más importante del año. Se vienen los 59 años de Junciudad. Viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de octubre en la explanada de Afe. Feria de emprendedores, carpas institucionales, circo y zancos, cantinas a beneficios de instituciones locales, exhibición de autos de tuning y los artistas que todos queremos ver. Botijas Moon, Fusión 5, Se Baila Auténtica, Grupo El Resto de Todos, Banda de la Aeronáutica, Bratuja, Alexis Roldán, Los Albaritos, Florencia Sosa. Sonido Profesional, Martín Piña. 59 años de Junciudad. La gentileza de un obsequio a sus clientes y amigos para que día a día recuerden a su empresa. Almanaques y calendarios 2023 de talleres gráficos Zandar, coloridas láminas de bolsillo, de escritorio, adhesivos, de excelente diseño y calidad. Solicite promotor al 4567-2355. Además, trabajos de imprenta garantizados por años de experiencia y cumplimiento. Modernas técnicas de impresión y máquinas de última generación. Talleres gráficos Zandar, seriedad y responsabilidad. Desde siempre, la riqueza la ha generado la tierra y la producción. Y desde nuestros inicios, hemos apostado a estar junto al productor, apoyando la pujanza de nuestra zona. Somos Barracayún. Recordamos que comercializamos cereales y oleaginosos. Realizamos maquinación de semillas, contamos con insumos para el agro en general. Venta de fertilizantes, jurado e inoculación de semillas. Barracayún. Ruta 25, kilómetro 25. Teléfonos 4567-2487 y 4567-5811. Vitori, Alonso y Plama. Vitori, Alonso y Plama. Servicio de encomiendas. Llegamos a todas las localidades. Reparto a domicilio. Cartas, encomiendas, giros y contrarreembolso. Salto, Paisandú, Praiventos, Tacuarembó, Shum, Gichón, Piedras Coloradas, Quebracho, Orgoroso, Algorta, San Javier, Nuevo Berlín. Vitori, Alonso y Plama. Servicio de encomiendas. Ágil, rápido y seguro. Más información en www.grupovitori.com.uy. Seguí con toda la información a través de Compacto de Noticias. Ya arribamos al tramo final de Compacto de Noticias en la jornada de miércoles 12 de octubre. Vamos a la cotización de las principales monedas extranjeras. El dólar cerró ayer a la compra 39.85. 42.25 a la venta. El euro 37.76. 42.20. Peso argentino 005035. Real brasileño 7.22. 9.22. Compra y venta respectivamente. Les recordamos que Shum tiene su diario. Su diario digital. Se trata del portal de Shum. Usted puede ser de las 2.000 personas que entran diariamente al portal de Shum. www.todojunto.com.uy. Y ahora llega a Compacto de Noticias el informe del tiempo a cargo de nuestro buen amigo Rubén Reyes de la estación agrometeorológica local. Hola Marcelo, ¿qué tal? Buen mediodía. Hoy miércoles aquí en Shum amaneció una jornada fría con algunas nieblas y neblinas matinales. Se registró una mínima de 6 grados con 4 décimas a la hora 6 y 45. El tiempo hoy continuará templado y ligeramente cálido en la tarde. Se espera una máxima para hoy de 25 grados. Cielo algo nuboso. Para mañana jueves comenzará la jornada fría con aumento de la nubosidad. Hacia la tarde estará ventoso. Y hacia la noche se espera un descenso de la temperatura. Para mañana una mínima de 6 grados, máxima 20. Para la jornada de pasado mañana viernes comenzará muy frío con algunas heladas débiles agrometeorológicas. Ha templado en la tarde cielo algo nuboso y nuboso. Para el viernes se espera una mínima de 3 grados, máxima 20. Hacia el fin de semana se esperan madrugadas frías, tardes templadas, cielo algo nuboso, sin precipitaciones el próximo fin de semana. Fue este un informe de Inumechun, estación agrometeorológica. Saludos para todos. Muchas gracias Rubén por tu informe, muy completo por cierto. Nos despedimos de esta forma amigos del Informativo Central de Alternativa. Nos encontramos mañana a la hora 12 para hacer Compacto Noticias ya en la edición del jueves. Muchas gracias por vuestra atención. Que tengan una excelente jornada. Aquí finaliza Compacto de Noticias y la más completa información local, departamental y nacional. Con la conducción de Marcelo Salvepi. La Proa, más celeste que nunca. Unite a la promo mundialista del punto justo de tu economía. Con tu compra participás del gran sorteo de 11 PB 42 pulgadas. Divertite, participá y ganá con la Proa. Te esperamos con más de 200 ofertas en Ruta 3 y Ceballos. Vamos, viva la excelente. Vamos. Vamos, vamos. La que ayer y la de hoy. En el agro contamos con hidrolavadoras de última generación. Además, llega la época de mantener nuestros espacios verdes. Para eso, contamos con cortadoras de césped, desmalezadoras, escobas para jardín y todo lo necesario. Como siempre, novedades en la sección Bazar, donde destacamos vajilla recién recibida. No deje de conocer nuestras propuestas en pesca y camping. Gran variedad en conservadoras. Y contamos con grupos electrógenos de las marcas Hyundai y Gesen. El agro, en la tradicional esquina de Diego Junk y 18 de julio. Los momentos difíciles pueden llegar. Dale tranquilidad a tu familia a través de Empresa Funebre Obando, que tiene el servicio en el que cuidamos todos los detalles para honrar a tus seres queridos. Respeto, confianza. Consulte nuestros planes previsionales y los convenios con que contamos. Empresa Funebre Obando. Martiriné, esquina Rivera. Asesórese por el teléfono 4567-2505. Si ya nos visitaste, sabes que en Pencil encuentras todos los útiles escolares y la más variada selección de libros. Tanto para estudio como para entretenimiento. Si aún no nos conoces, te decimos que también contamos con artículos de informática, pendrives, tablets, cartuchos y toners. Y por supuesto, para que los más pequeños no se vayan con las manos vacías. Hay muchos peluches para elegir. Pencil, librería y papelería. Nos encanta recibirte. Nuevo par de servicios de multiasistencia para socios de Copase. Que incluye asistencia veterinaria, asistencia informática, asistencia escolar, información 24 horas, asistencia vehicular para auto o moto, asistencia legal y también psicológica. Entre otros, sí, por sólo 199 pesos más, sumás todos estos beneficios extras a los que ya tenés. No te lo pierdas. Copase. De tu lado, siempre. Meitor es la solución en óleo hidráulica. Fabricamos en el acto mangueras hidráulicas e industriales de baja, media y alta presión, que cumplen con todas las normas internacionales. Un servicio de armado con terminales específicas para cada aplicación, asegurando el máximo rendimiento en operación y con plazo de entrega inmediato en mejorables precios en el mercado. Asesoramiento y servicio postventa. Meitor, la solución para la industria, el agro y la construcción. Asesórese a través del teléfono cuatro cinco seis siete veintitrés cincuenta y ocho o ingresen a nuestra página web triple W. Se viene la fiesta más importante del año. Se vienen los cincuenta y nueve años de Yung Ciudad. Viernes veintiocho, sábado veintinueve y domingo treinta de octubre en la explanada de Afe. Feria de emprendedores, carpas institucionales, circo y zancos, cantinas a beneficios de instituciones locales, exhibición de autos de tuning y los artistas que todos queremos ver. La gentileza de un obsequio a sus clientes y amigos para que día a día recuerden a su empresa. Almanaques y calendarios dos mil veintitrés de talleres gráficos Sándar. Coloridas láminas de bolsillo, de escritorio, adhesivos de excelente diseño y calidad. Solicite promotor al cuatro cinco seis siete veintitrés cincuenta y cinco. Además trabajos de imprenta garantizados por años de experiencia y cumplimiento. Modernas técnicas de impresión y máquinas de última generación. Talleres gráficos Sándar. Seriedad y responsabilidad. Desde siempre la riqueza la ha generado la tierra y la producción. Y desde nuestros inicios hemos apostado a estar junto al productor, apoyando la pujanza de nuestra zona. Somos Barracayun. Recordamos que comercializamos cereales y oleaginosos. Realizamos maquinación de semillas. Contamos con insumos para el agro en general. Venta de fertilizantes. Jurado e inoculación de semillas. Barracayun. Ruta veinticinco kilómetro veinticinco. Teléfonos cuarenta y cinco sesenta y siete. Veinticuatro ochenta y siete. Y cuarenta y cinco sesenta y siete. Cincuenta y ocho once. Servicio de encomiendas. Ágil, rápido y seguro. Más información en www.grupovitori.com.uy